La cantante mexicana Alejandra Guzmán se cayó este martes durante su actuación en la Gala de la Herencia Hispana de Estados Unidos, celebrada en el Centro Kennedy de Washington, por lo que se canceló el evento del que fue llevada a un hospital en ambulancia. Alejandra estaba interpretando la canción Mala Hierba cuando perdió el equilibrio, se cayó hacia atrás y quedó estirada en el escenario. Agencia Informativa de México Se cayó, se volvió la cadena parece. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío.